Cuando nosotros hablamos del socialismo, planteamos el socialismo, mucha gente aquí dijo, se volvió loco Chávez, ¿cómo va a plantear el socialismo? El fin del proceso, la gente se va a asustar, y la oligarquía, bueno, bombardeando. Se le tenía miedo a la palabra porque fue satanizada, pero es parte de la lucha ideológica. Chávez Radical. Chávez Radical. A mí me invitaron a cenas de gala en Nueva York, recuerdo una vez, una casa muy lujosa, y nos sentamos a comer, y de repente veo al frente mío nada más que a Henry Kissinger. Es decir, este es un proceso que ha venido decantando, un proceso hermosamente dialéctico, después de haber participado ya como presidente en la cumbre aquella de Quebec, recuerda, que fue la guerra del gas. Entonces recuerdo que llegamos a La Habana y bueno, a vernos con Fidel, y esa noche, en La Habana, una madrugada, casi amaneciendo, evaluando lo que pasó en Canadá y lo que estaba pasando en América Latina. Era el año 2000, era tan temprano como el 2000. Y Fidel me dijo, Chávez, la batalla que viene ahora es contra el Alca, vamos a derrotar el Alca. Y yo dije, se volvió loco, Fidel. ¿Cómo será que vamos a derrotar Alca si yo venía de quedarme solitario allá, ya el único gobierno que, tímidamente incluso, pero lo hicimos, nos opusimos y levantamos la mano y exigimos que quedara allá, ¿cómo se llama eso? Una reserva. Venezuela hace una reserva a los párrafos, tal y cual, donde se acordó que el Alca debería existir ya para el primero de enero del año 2005. 2005, aprobó, todos levantaron la mano, a excepción de Venezuela. Bueno, y sin embargo, Fidel tuvo razón, comenzó la batalla, derrotamos al Alca. Llegó el primero de enero del 2005 y el Alca no apareció por ningún lado. Y no solo no apareció, sino que apareció fue el ALBA, la alianza bolivariana. ¡Alca, Alca, al carajo! Así nosotros vinimos avanzando, la del proceso venezolano, y luego vino, ustedes saben, el golpe de Estado, toda la agresión contra Venezuela, Estados Unidos, sin duda, con sus aliados en América Latina y en Europa. Y la agresión contra Venezuela, eso nos obligó, yo recordé por esos días después, aquella frase de León Trotsky, a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. El látigo contrarrevolucionario obliga, combina, fortalece, si no te aniquila, te fortalece. Una de dos. Pocos meses después, nosotros, en una gran concentración aquí en ese año, declaramos el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Ni se hablaba aquí de eso, pero ni se hablaba. 29 de febrero. La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo, comienzan a ser atacados. Pero hacía tiempo que casi no se hablaba del imperio, ¿no? Incluso algunos intelectuales, supuestamente de izquierda o de izquierda. No soy yo quien para establecer el límite entre izquierda y derecha. Ustedes saben que eso se perdió bastante. Eso se vino borrando de los mapas. Pero muchos intelectuales llegaron incluso a pregonar una tesis increíble del imperio bueno, la hegemonía buena. Que ya se habían acabado aquellos imperios que invadían, que arrasaban, que bombardeaban. No, que era el imperio protector, el imperio necesario, pues. ¿Cómo que se acabó el imperio? Hoy está más vivo y más crudo y más amenazante que nunca el imperio yandri. Entonces, nos tocó asumir, junto a Cuba, pues. Cuba nunca bajó las banderas antiimperialistas. Pero en casi todo el mundo se habían bajado. Asumimos la posición antiimperialista, impulsado por las condiciones históricas que siguieron madurando, por las grandes contradicciones. Y, además, como también lo dice Carlos Marx y muchos otros pensadores de izquierda revolucionarios, la praxis es la principal maestra de la conciencia. Tú puedes estudiar cien siglos en los mejores libros y aprenderás mucho. Pero no hay nada como una buena praxis de lucha, de batalla. Esa es la mejor escuela para la conciencia. Y luego, a los pocos meses, lanzamos el segundo campanazo. Casi nadie se atrevía a hablar de socialismo. Más allá de algunos círculos académicos, algunos que otros libros. Bueno, nosotros lanzamos entonces, o tocamos la segunda campanada. El capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo. No, al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo. Por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. La revolución bolivariana, además de bolivariana, además de antiimperialista, se declara socialista. El capitalismo lo vamos a enterrar en Venezuela para que haya patria, para que pueda haber patria. O la patria es socialista o es nada. Y aquí estamos resueltos a tener patria.